¿Qué tan grave es que todavía estén vacantes estos puestos en el juzgado? Es gravísimo porque, hacemos estadísticas, el 75% de los juzgados civiles y comerciales de primera instancia de la ciudad están vacantes, porque de cuatro juzgados solamente un juzgado tiene juez, que es el de la tercera nominación, así que es gravísimo. Tenemos vacantes el juzgado federal de Rafaela desde el 2020 y se inicia el concurso para cubrir ese cargo en el 2021, evidentemente estimo que por la pandemia se demoró un poco el concurso, ahora se ha reactivado, hay un pliego provisorio, pero debe continuar el trámite. Lo que evidentemente pedimos también es celeridad, ya que este juzgado está a cargo de otros juzgados federales. Aproximadamente cada año vamos rotando, estuvimos a cargo del juez federal de Santa Fe, San Nicolás, Benao, Tuerto, Rosario, lo que se entiende que no es algo que va a ayudar a la celeridad de los procesos, depender de un juez que está a cientos de kilómetros de nuestra ciudad. Entonces, evidentemente todos estos procesos en los cuales intervienen conflictos con ANSES, con el Banco Nación, con AFIP, evidentemente son conflictos que no están pudiendo avanzar como deberían. También delitos vinculados con delitos federales, narcotráfico, trata de personas, sin duda que no se están resolviendo con la celeridad que resulta necesario. Hay una reactivación, esperemos que se resuelva prontamente, que tengamos terminado el proceso entre el Consejo de la Magistratura y elevado para que legislatura le dé también su acuerdo y tengamos juez federal. Hubo distintas gestiones de parte del colegio. Dentro de lo que el colegio puede hacer, esto es una función que tienen que, digamos, un conflicto en realidad que tienen que solucionar los poderes que se ocupan de esto, que son el Ejecutivo en elevar los pliegos y posteriormente el Legislativo en debatir y aprobarlos o rechazarlos de forma fundada. Esto es una situación que no solo afecta en la labor cotidiana a los operadores jurídicos, a los abogados que son a quienes nosotros representamos. Esto tiene implicancias a toda la sociedad, tanto en la cadena productiva también, porque más allá de los civiles y comerciales, el juzgado, tenemos dos juzgados laborales, uno está vacante, o sea, también el 50% de los juzgados laborales también. Entonces, conflictos laborales que no se resuelven. Tenés a las empresas en una situación de incertidumbre y al trabajador también. La sociedad que acuda a nuestro estudio para que los representemos, acudamos a la justicia en busca de solucionar sus conflictos, porque de eso se trata el servicio de justicia, se encuentran con que la situación es de una espera prolongadísima, mucho más de lo que uno habitualmente está acostumbrado. Entonces, esto ayuda y colabora a la conflictividad que hay en toda la sociedad.